Seguramente ustedes habrán visto desde ya hace varios años y han escuchado hablar de Vaca Muerta, uno de seguramente los lugares en donde Argentina tiene puestas las mayores esperanzas para que su economía pueda comenzar a resurgir. Y habrá escuchado hablar sobre el potencial que tiene Vaca Muerta en cuanto a todo lo que tiene que ver con la energía. Y queríamos hablar sobre cómo se está desarrollando la zona, porque en los últimos años se han conocido inversiones importantes de diferentes empresas internacionales, todo lo que tiene que ver con la exploración. Y de a poco la zona, les decía, se va desarrollando. Y vamos a hablar con una persona que está involucrada justamente en ese desarrollo que nos va a contar un poco, más allá de lo que está haciendo él en forma personal y a través de su empresa, bueno, también cómo ve el panorama de justamente esta proyección que tiene Vaca Muerta para transformarse seguramente en los próximos años en uno de los motores de la economía argentina. Lo tenemos ya contactado, del otro lado de la línea, él es Federico Kreplak, es titular de Blanco Amor y ya lo estamos saludando. Federico, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, muchísimas gracias por el llamado. No, por favor, ¿vos estás en estos momentos en dónde? Nosotros estamos en Nauquén actualmente, está a 100 kilómetros de lo que se conoce como Vaca Muerta, que es una localidad muy chiquita que se llama Añelo, que está más o menos a 100 kilómetros. Sí, Añelo que, bueno, justamente también se empezó a ser conocida en los últimos años porque mucha gente comenzó, que está involucrada en todo el proyecto de Vaca Muerta, a instalarse en esa zona y realmente ha tenido un crecimiento muy importante y ustedes, bueno, eso también lo vienen viendo desde su tiempo. Sí, te cuento más o menos. Vaca Muerta fue muy promocionado durante mucho tiempo. No, es más, yo he ido a China y están todos los problemas de Financial Times y eso no. Localmente, por más que hubo trabajo, recién ahora se está viendo como un despegue de la localidad. Como hubo una etapa exploratoria capaz de los yacimientos y ahora está en una etapa de producción, lo que requiere más mano de obra. Hay muchas obras en la zona. Entonces, la localidad de Añelo, para que se den cuenta, es una localidad de 5.000 habitantes. Entonces, ahora hay una demanda laboral muy grande de las empresas de servicios y de las empresas operadoras petroleras. Y Añelo no cuenta con infraestructura para sostener toda esa cantidad de trabajadores. Entonces, lo que están viendo las empresas, sobre todo de distintas partes del país, es trabajar en desarrollar toda esa infraestructura. Tanto habitacional, caminos, la provincia y la nación están haciendo escuelas, están haciéndose rutas. Entonces, es como que recién ahora está como que derramando más en toda la provincia. Económicamente lo estamos viendo más nosotros. Claro. Y contame un poco, digo, después nos vamos a meter un poco más en lo que es el desarrollo de Añelo, bueno, teniendo que ver, por supuesto, con lo que hablábamos, con también el desarrollo de Vaca Muerta. Pero contanos un poco tu historia. Vos no sos de allá de la zona, digamos. Te fuiste hace un tiempo a emprender otro negocio. No, nosotros somos oriundos con mi señora Magdalena de Cipoleti, Río Neve, está al lado de Nauquén. Nosotros, básicamente, la zona acá es un enclave que está en Cipoleti, Nauquén y Plotía. Digamos, es una zona, digamos, toda la actividad hidrocarburos era de Nauquén. La mayoría del personal viven en estas localidades que te estoy nombrando. Por más que los pozos estén en Añelo o estén en otro lugar, la mayoría de la gente vive y habita en este cordón urbano. Nosotros, te cuento nuestra historia. Nosotros con Magdalena nos fuimos a vivir a Canadá en el año 2002. Hicimos un máster en negocio y demás. Y volvimos a la zona en el 2005. Nosotros nos incorporamos a una cadena de comercios que tiene mi padre. Tenemos siete sucursales de Blanco Amor que fuimos haciendo a crecer y tenemos, como se llama, todo el equipamiento para el hogar. Todo lo que necesita una casa, desde electrodomésticos, colchones, muebles y demás, somos especialistas. Ahora, te cuento qué tiene que ver con esto con Vaca Muerta. Digamos que la familia tradicionalmente se dedicó a eso a través de los años. Pero, digo... Sí, mis padres eran contadores, son contadores. Tenían sus estudios de contadores. Mi viejo, con el tiempo, le gustó más el azar. Y se dedicó más a la parte de, bueno, a ejecutar su propia empresa. Mi madre siguió con el estudio. Nosotros nos hicimos cargo con mi señora, cuando volvimos a buscar de Canadá, de profesionalizar la empresa y hacerla crecer. Y, digo, en ese interín vieron una oportunidad de lo que hablábamos al comienzo. Una ciudad, una nueva ciudad que va a necesitar, por supuesto, seguir creciendo, va a incorporar muchísima gente y, bueno, y ustedes ahí vieron la oportunidad de también poder darle servicios a gente. Más que nada, más que la vimos, voy tirando la demanda. Claro. ¿Qué significa? En principio, las empresas de servicios, hace ya varios años que venimos trabajando con todas las empresas del sector, que nos demandan productos y servicios, y lo requieren rápido. Entonces, armamos una división dentro de Blanco para atender esa demanda. Y más ahora, durante el año pasado y este año, que la demanda está creciendo, empiezan a... Las empresas que vienen a hacer inversiones a Naukén necesitan un socio local para desarrollar sus actividades. Entonces, nos ven a nosotros como... Con los años de experiencia que tenemos, nos van como un socio local. Entonces, los estamos ayudando, sobre todo los inversores que están desarrollando viviendas en Añelo, nosotros estamos como socio local ayudándole en todo lo que necesiten para instalarse, en la parte de arquitectónica, obra y demás. Y después, en todas estas unidades habitacionales son como hoteles, que hay que limpiarlos, hay que proveerlos de ropa de blanco, limpiarlo, hacer mantenimiento. Entonces, nosotros estamos ayudando a hacer todo este tipo de tareas. Eso es por un lado. Entonces, armamos toda una división, una empresa distinta que se llama Alberta, para poder sostener esa demanda y ayudar a estas empresas. Por otro lado, a Alberta también hay una necesidad logística en las empresas y con Alberta estamos armando dos parques industriales. Hay uno que ya estamos desarrollando en Talón de Soro, que ya está, digamos, un 50% determinado, y otro en Neuquén. También para ayudar a la empresa en toda la parte logística. Se necesitan galpones, se necesitan espacios de almacenamiento, se necesitan obradores. Todas estas cosas las estamos proveyendo a nosotros. Digamos que, de alguna manera, ustedes también, todo esto que está pasando con Vaga Muerta, les permitió, de alguna manera, diversificar sus servicios y salir un poco de lo que era su core business también. Sí, realmente salimos totalmente, por eso armamos algo distinto, porque salimos totalmente del rubro. Una cosa es equipar, por ejemplo, todos estos departamentos que se están haciendo en Añelo, los equipamos. Eso sí es parte de nuestro core. Nosotros somos especialistas en el equipamiento. Todo lo que es servicios, tuvimos que, estamos aprendiendo y estamos desarrollando. Lo bueno que tenemos es, tenemos gestión, somos profesionales y nos rodeamos de profesionales, entonces estamos aprendiendo, pero con procedimientos. También la provincia de Neuquén nos está ayudando con consultores para profesionalizar también todo este proceso de aprendizaje, documentarlo y hacerlo más eficiente. Claro, porque digo, todo lo que tiene que ver con el negocio logístico y de almacenamiento es una industria, un sector que requiere, digamos, mucha especialización y no es fácil tampoco implementarlo, yo imagino que ustedes también necesitan. No es fácil, no es fácil. Claro. Pero nosotros en parte, como al hacer un comercio, digamos, tenemos nuestro centro de logística y aprendimos algo y tenemos nuestro especialista, entonces es como, es un desprendimiento. Nosotros lo hacemos para nosotros, ahora lo distinto es hacerlo para los demás, brindar servicios de operador logístico. Justamente, también otra cosa que hicimos es con una agencia alemana, trajimos a dos especialistas en logística de Alemania a que nos den un asesoramiento y nos ayudan a armar todo este plan de negocio. No, digo, porque la logística también incluye, me imagino, traslado de equipos que son importantes, digo, equipos pesados y eso me imagino que debe tener su complejidad también. Y contame un poco, vos me hablás de lo que tiene que ver con Anielo, que es la ciudad, digamos, que más se nombra, por lo menos en los grandes medios, y bueno, ya se ha hablado mucho y lo hemos comentado recién sobre el desarrollo, pero se está empezando a ver a lo mejor otros lugares de la zona en donde también comienza a haber desarrollos y se empiezan a instalar pequeños pueblos o solamente se centra en la zona de Anielo. No, básicamente, Anielo es como el centro logístico, digamos, de Vaca Muerta. Pero eso es lo que veo, a diferencia de otras, nosotros en la Ucuna tenemos varias ciudades que fueron desarrolladas por el petróleo y después cuando se da el petróleo quedan, parecen pueblos fantasmas. En este caso, el desarrollo es distinto, me parece. Anielo va a ser como una ciudad dormitoria, donde los trabajadores van a... Todas estas unidades habitacionales que estoy hablando que se están construyendo son para los trabajadores, no para las familias. Entonces, los trabajadores vuelven a dormir a la ciudad de Centenario, Naukén, Cipolletti, Plotier, en todas estas ciudades. Entonces, lo que esto implica es que la plata la gastan los trabajadores, la gastan en esta... Tienen su residencia y tienen, digamos, su tiempo libre lo gastan en esta ciudad. Entonces, eso trae un montón de desarrollo. También inmobiliario y también de todas las actividades recreativas, restaurantes y todo lo que sea recreativo, lo hacen en todo este ejido, generalmente. Incluso la ciudad de Naukén ha tenido un gran crecimiento y lo sigue teniendo, ¿no?, a raíz de lo que rama Vaca Muerta. Sí, por supuesto. Naukén está muy linda, ha crecido un montón, se ha invertido muchísimo en infraestructura. Realmente se nota, parece un lugar distinto a la Argentina, porque se nota pujanza, crecimiento, desarrollo. La verdad es que hay muy poco desempleo. Es otra Argentina. Claro. Y te aprovecho, digo, como alguien que conoce y sabe del retail y del comercio, porque uno a veces ve, tiende a ver, tiende a tener la visión un poco de lo que pasa acá en la ciudad de Buenos Aires en cuanto al consumo. ¿Cómo estás viendo vos lo que está ocurriendo justamente con el consumo en sus tiendas, sobre todo, con lo que está pasando en la Argentina, con lo que ya sabemos, con la inflación, con los precios? ¿Qué ocurre, digo, en esa zona del país? Sí, los movimientos siempre son parecidos en todo el país. La diferencia son las magnitudes. Ahora, después de la devaluación, sí, la gente como que se asusta y hay menos consumo, pero hay mucho más movimiento, seguramente en Naukén, que lo que hay en Capital Federal o en otras regiones del país, que están siendo más afectadas. Lo que le pasa al público es que se quiere prender el efectivo, la plata quema, porque hay una inflación galopante, tratan de comprar todo lo que les dé el bolsillo, si todavía quedan cuotas sin interés, cuotas fijas, digamos, subsidiadas, tratan de comprar todo lo que puedan, pero hay un sector de la sociedad que ha desaparecido, que nosotros vendemos bienes semidurables, muebles y demás, el acceso a esos muebles de la gente, del trabajador, realmente, sea el supermercado, es como que desaparece un segmento de consumo. La gente que consume es la gente clase media, clase media alta, que capaz que antes compraba en Buenos Aires, y hoy compra en Naukén. Pero sí, es el segmento que está consumiendo. Digamos que cambió un poco el perfil, digamos, del consumidor, y eso tiene que ver con, obviamente, con el nivel de ingreso. Yo te lo preguntaba porque justamente ayer estuve en un lugar donde se venden justamente muebles y todo lo que tiene que ver con la decoración, y me llamó la atención, bueno, primero los precios, que son realmente, bueno, vos los sabrás mejor que nadie, pero sillones a precios realmente muy altos, y me llamó la atención que muchos de esos locales estaban haciendo descuentos importantes, con lo cual ahí se ve un poco que la demanda no está tirando, ¿no? Sí, no, la demanda ya se viene en meses muy duros para la Argentina, para el consumo, porque esta devaluación se quedó corta, yo no quiero hacer mala onda, pero se quedó corta, va a tener que haber un ajuste tremendo fiscal, si no es este gobierno, va a ser el gobierno que entre, entonces se viene para el consumo, es muy duro. Y dentro del espectro de gente, como vos decís, las cosas están caras, hoy se venden más sillones de un millón de pesos que los sillones de 100.000, porque la gente que compra los sillones de 100.000 no está comprando muebles, no llega a cubrir su necesidad de básica. Claro, compra solamente, bueno, como decís la clase media-alta, que tiene la posibilidad, ¿no? Que tiene la posibilidad, y quiere deshacerse el efectivo, o tiene la posibilidad de tener efectivo, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, cada vez se reduce más el mercado. Claro, claro. Federico, te agradezco muchísimo el contacto, muy interesante, todo el panorama que nos has brindado, y muchísimas gracias, y bueno, seguramente en algún momento vamos a volver a charlar para ver cómo están las cosas por allá. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo por el tiempo. Le mandamos un saludo. Fue Federico Kreplak, titular de la empresa Blanco Amor.